Está en línea Tomás Pebe, vecino marplatense. Tomás estaba el 7 de octubre de 2023, el día del criminal pogromo de Jamás en Israel. Tomás, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, y estoy mirando, obviamente, como hago todos los días, es muy temprano. Sigo a muchos argentinos israelíes en Twitter, sobre todo. Hoy, otra vez, un día de lanzamiento de cohetes, de misiles, todo el tiempo, alertas todo el tiempo. Una situación de guerra que no se detiene. Pero lo puntual es, ¿dónde estabas vos el 7 de octubre en Israel? Sí, la verdad estamos pasando ahora mismo también, por un momento de todos los días, el vivir lo mismo, que empezó desde el 7 de octubre. Yo, el 7 de octubre, tengo una estadía bastante interesante. Yo, por suerte, estuve en el sur del país, a los que conocen, en Neillac, que es literalmente la puntita sur del país, que estaba bastante alejado de todo. Y terminamos enterando más por la red de todo lo que estaba pasando a pocos kilómetros de donde estábamos. Pero hay una historia muy interesante, que nada, después ahora en un ratito te la cuento, te la cuento ahora cuando quiera. Yo estaba a ponerle que 300 kilómetros de todo lo que estaba pasando, que estaba en la zona de la Franja de Gaza, que es, bueno, se le dice el sur del país, pero esto le da más a suerte todavía. Así que bueno. Claro. ¿Y cuál es esa historia? Contanos. Bueno, yo estaba haciendo un plan, un plan de estudios con mis amigos. Éramos 13 en total. Érenos dos uruguayas, un chico de Tucumán, dos chicos de Capital, y dos chicos de Atlanta, yo y un amigo más. Y nada, estábamos haciendo un plan y llegamos en marzo de 2023 a Israel, y teníamos planes de volvernos en diciembre. Nada, nos había sobrado una plata que teníamos que ver que hacíamos, porque, nada, teníamos unas vacaciones, y estábamos siguiendo. Si íbamos a esta ciudad que te cuento, que estaba en el sur del país, o si nos íbamos del campamento a un kibbutz que quedaba en las costas de Sikkim, ¿no? En la playa de Sikkim. Que nada, si íbamos a ese kibbutz, nada, íbamos, también nos habían avisado que había una fiesta por ahí, así que, nada, íbamos a ir, porque, nada, no nos costaba nada, lo único que teníamos que pagar era ir a la fiesta, y, claro, y la parte negativa de irnos de viaje ahí al sur del país, era que teníamos que pagar un departamento, que hubo una aeronía en mí, que, nada, encima éramos siete chicos de seis chicas, entonces lo que hacíamos siempre era hacer como votación, entonces siempre terminábamos ganando, pero, bueno, esta vez, justo un amigo dice, no, no, yo no me puedo decidir, así que ustedes, y salió un par de seis a seis, entonces terminamos decidiendo con una moneda, y salió, bueno, ir a alquilar este departamento, no sé qué. Claro, cuando nos enteramos, los terroristas que jamás entraron por la zona donde nosotros íbamos a hacer este departamento, y la fiesta a la que nos habían invitado es la fiesta nova, que es la fiesta por donde también muchísimos terroristas entraron, y también la balanza ahí. Qué cosa, cómo el destino jugó con una moneda, en todo caso, ¿no? Sí, eso es una cosa increíble, o sea, eso es lo que nos hace también ver lo cerca que está, porque tal vez lo escuchamos como, bueno, está medio oriente, pasa todo el tiempo, no, pero, o sea, estaba yo que, que, nada, que puedo ser literalmente un amigo de ustedes, o cualquier otra persona. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, esto es lo que, a ver, digo, yo esto lo asimilo con lo que dije siempre cuando fue el atentado contra la Embajada, o el atentado contra la AMIA, entendamos que cualquiera de nosotros podía estar en ese momento, en ese lugar, ¿no? De hecho, en ese festival de Nova había muchos israelíes, pero había muchos que eran turistas extranjeros, o que eran personas de la colectividad judía que estaban haciendo un tiempo, una etapa en Israel, como en el caso de ustedes, ¿no? Sí, sí, obvio. Como el destino juega con esas cosas, es tremendo. Sí, cuando, tipo, porque después, cuando después me preguntan por mí y esas cosas, yo, tipo, soy acá un estudiante de ingeniería, en Nova Data, y, nada, tipo, hay un montón de estudiantes de ingeniería en Mar del Plata, y yo soy muy loco que toque de tan cerca, ¿no? La verdad, por suerte, por suerte, le ponía a salir al departamento este, pero, nada, es para que la gente vea lo cerca que está, lo que podría haber sido yo tranquilamente. Sí, por supuesto, por supuesto, esto es increíble. Y vos, ¿cómo estás con respecto de eso? Digo esto pensando en que, muchas veces, quien ha sentido o siente que le pudo haber tocado, tiende a vivir con sensaciones complejas. ¿Cómo son tus sensaciones con respecto de eso? De lo que, en definitiva, te pasó a vos y a tus compañeros, que fue que una moneda decidió que no iban a estar allí. No, la verdad, no, nunca como que tuve un momento así fuerte, o sea, obviamente, sí, porque estuve viviendo cuatro meses más en Israel, con una guerra, pero sobre ese momento, no, no, como que no tengo sentimientos que nos encontramos, es más como, mira, podría haber pasado esto, y yo sé que si hubiese pasado eso, no sé si yo con mis amigos me hubiera que estar perdonado, porque, no, era como un chistecito de llevarles la cuenta a las chicas, porque internamente creo que todos preferíamos ir al departamento y era más como para ir y molestar a las chicas. Para pulsar, digamos, para tener una jocundia ahí, algo de que reírse un poco, evidentemente. Claro, sí, sí, y nada, yo creo que, que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, hubiésemos todos estado traumados por vida, por las cosas que se vieron, que se vivieron allá, bueno, hace dos días, fue el cumpleaños con la superviviente de esta fiesta y se terminó suicidando, por no haber podido resistir esto, pero no, por suerte, nosotros no tenemos, como, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero, pero no tenemos esta sensación. Sí, no hay la culpa de sobreviviente, en ustedes, digamos. Claro, sí, sí, ese sería el término en general. Exactamente. Bueno, mi viejo Tomás, gracias por tu testimonio, que tengas el mejor día, muy amable. Muchísimas gracias, gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, Tomás Pebe, Marplatense, fijate el destino, voló la moneda en el aire y alquilamos departamento.